... Aquí comienza... ...los astros, su destino y los sueños... ...con el más grande erudito en las ciencias ocultas... ...Taber Urbay... ...el gran maestro mayor... ...el creador del más grande talismán... ...el talismán de la plata... ...que lo librará de todo mal... ...y le dará fortuna y felicidad... ...con ustedes... ...el gran maestro mayor... ...Taber Urbay... ...Taber Urbay... ...el poder de la fe... Muchas gracias por su amablicísima... ...gratísima... ...además importante compañía... ...y sintonía... ...porque si no tuviera... ...los televidentes que se... ...han entregado a este... ...programa, a este espacio... ...a esta hora... ...¿qué haría de nosotros... ...transmitir un programa... ...que lo estuvieran viendo pocos o nadie... ...pero cada día contamos con más oyentes... ...y desde hoy vamos a contar con más y más y más oyentes... ...porque crecerá y crecerá... ...como crecen los árboles frondosos... ...en este amado rincón... ...de este gran planeta azul... ...la tierra... ...a quien Dios bendijo... ...y esta tierra de Colombia... ...tierra bendecida... ...tierra bendita... ...tierra santa... ...atrae lo malo... ...como Jerusalén... ...como la tierra santa... ...violencia... ...pero es que... ...el demonio quiere destruir... ...esta parte que el Señor redimió... ...con su propia sangre... ...la bondad atrae la maldad... ...pero... ...cuando nosotros nos entregamos a Dios sinceramente... ...porque es que la fe del hipócrita... ...es una fe que no debiera tenerla mejor... ...es como cuando hace una cosa que uno no quiere... ...es mejor no hacerla... ...convivir con una persona que usted no quiere... ...no paga... ...estar en un trabajo que no quiere... ...es mejor que no lo haga... ...pero esto lo hacemos con el alma... ...y ustedes vienen aquí con el alma... ...y hoy es día... ...del Señor de los milagros... ...y el Señor de los milagros hará... ...hará... ...según su fe... ...que haya pecado... ...que haya cometido adulterio... ...que haya hecho lo que haya hecho... ...dícese que hay mucha fiesta en el cielo... ...por un pecador arrepentido... ...entonces hay mucha fiesta hoy... ...porque muchos... ...de nosotros... ...estamos realmente... ...arrepentidos... ...yo quiero encender el juego sagrado... ...bendito y purificador de la fe... ...porque se lo debo todo a la fe... ...ustedes también... ...y ojalá lo hayan reconocido... ...y si no... ...no tarden a reconocer... ...que todo se lo deben a Dios... ...y una vez que reconozcan eso... ...el Señor le seguirá dando... ...le seguirá prestando... ...para que usted administre... ...le dará... ...sobre todo lo que le pedimos al Señor... ...como el Rey David... ...conocimiento... ...inteligencia... ...madurez... ...sabiduría... ...y es que usted es inteligente... ...profesor David Urbay... ...que le ha pedido mucha inteligencia al Señor... ...no... ...no por eso se la pido... ...y que vamos a saber... ...si habré obrado... ...o no inteligentemente... ...eso lo sabe él... ...como si he obrado honradamente o dignamente... ...lo sabe él... ...y lo deben saber ustedes también... ...entre ustedes... ...porque hay muchas personas... ...que me ven a diario... ...y que ya me han visitado... ...no ahora... ...sino 10... ...15... ...20... ...30... ...y hasta 40 años... ...atrás... ...porque eso de que yo llevo toda la vida aquí... ...en el eje cafetero... ...no es un cuento... ...es una realidad... ...vamos a orarle al Señor de los Milagros... ...en este agradable encuentro... ...con el día 14... ...hoy es 14... ...de un nuevo mes... ...día del Señor de los Milagros... ...yo he ido a Buga... ...y sabes que me ha dicho el Señor... ...que cuando vas a ir tú a verlo... ...o lo pueden ver ahora... ...por internet... ...la Santa Misa se celebra por internet... ...lo pueden buscar por YouTube... ...y entrar a la página de la Basílica también... ...están las 6 de la mañana... ...a las 5... ...a las 7... ...a las 9... ...a las 11... ...a las 12... ...a las 3... ...a las 4... ...a las 6... ...que linda la Misa... ...eso es increíble... ...el demonio quiso sacarnos de la Iglesia... ...y lo que hizo fue ponernos... ...la Iglesia ahí... ...así tan cerquita... ...nos quiso alejar del Papa... ...y nos acercó al Papa... ...porque lo podemos ver también por internet... ...lo mismo que este programa... ...y todos los programas de este canal... ...entrando a CNC... ...Eje Cafetero... ...y ya nos ven en cualquier lugar del... ...y fácil, ¿no? ...más fácil no puede ser... ...CNC... ...Eje Cafetero... ...y ya nos pueden ver en cualquier lugar del mundo... ...digamos... ...Señor de los milagros... ...que quisiste bajar del cielo... ...gracias... ...porque hoy... ...todos los días... ...nos brindarás alivio y consuelo... ...en toda necesidad... ...viniste Pastor Divino... ...digan... ...viniste Pastor Divino... ...buscando nuevas ovejas... ...que con nuestras dolientes quejas... ...pedíamos guía y camino... ...todo contigo nos vino... ...vida... ...camino y verdad... ...tues fija en la sonda brillas... ...quizás labrada en los cielos... ...viene a calmar los anhelos... ...de un alma noble y sencilla... ...que resiste y tal maravilla... ...testimone a tu bondad... ...gracias Señor de los milagros... ...porque hoy nos darás alivio y consuelo... ...en toda necesidad... ...conserva tu templo humano... ...de su historia en los registros... ...que contra ti y tus ministros... ...se alzó sacrílica mano... ...que intentaron en vano... ...hacer ruina tu ciudad... ...gracias Señor de los milagros... ...porque viniste del cielo... ...y hoy nos brindarás... ...alivio y consuelo... ...en toda necesidad... ...no quisiste que en las llamas... ...tu imagen se consumiera... ...y para que el mundo viera con qué inmenso... ...amor nos amas... ...el sudor que allí derramas... ...cura toda enfermedad... ...gracias Señor de los milagros... ...porque nos darás alivio y consuelo... ...en toda necesidad... ...tómese un poquito de agua... ...el Señor de los milagros... ...los bendiga, los equilibre, los sana... ...y los propere rica, constante y abundantemente... ...estaré atendiendo precisamente hoy... ...y mañana sábado... ...en Santa Rosa de Cabal... ...todas las personas pueden llamar al 311-390-2594... ...en el nombre de Dios es una consulta científica... ...nada que ver... ...o todo que ver con brujería... ...porque si usted... ...el arreglo que usted va a hacer de su suerte... ...no es de brujería, no le cuesta mayor cosa... ...si es de brujería le cuesta una plata... ...pero se la ayudo a conseguir... ...para que me la pueda pagar... ...no se la ayudo a conseguir yo... ...el resultado de lo que yo hago... ...da como resultado final... ...el cambio... ...que mejora las ventas... ...mejora el rendimiento... ...la plata le dura un poco más... ...tiene usted más sensatez... ...hay una sensatez concreta... ...con una actitud... ...de buen administrador de lo poco... ...mucho que Dios le dé... ...un pequeño negocio... ...puede crecer un gran negocio... ...y un gran negocio... ...mal administrado... ...puede volverse un minúsculo negocio... ...pequeñísimo... ...con la gracia de Dios... ...un pequeño talento... ...puede convertirse en un enorme talento... ...si usted descubre sus propias facultades internas... ...si usted aprovecha su conciencia superior... ...su yo maduro... ...su yo interno... ...necesita que usted le conozca... ...y necesita... ...dejarse guiar... ...por la voz de su interno... ...y todo eso lo logrará... ...una vez que esté consciente... ...y de que yo le enseñe... ...le indique... ...le muestre... ...cómo se hacía... ...en el oráculo de Delfos... ...haciendo que la persona... ...se conociera a sí misma... ...para que conociera lo que debe hacer... ...que se dominara a sí misma... ...para poder dominar las situaciones... ...que en la vida se le presenten... ...y cuando usted sabe que es hijo de Dios... ...todo tiene que salirle a pedir de boca... ...ya vengo para que lloremos al Señor de los milagros... ...Daber Urbay... ...ocultista... ...consejero y mentalista... ...el que más años lleva en la región... ...apoya el deporte... ...la cultura... ...en todas sus manifestaciones... ...siempre en la lucha por el bienestar del ser humano... ...Daber Urbay... ...el magnífico... ...Daber Urbay... ...siempre la verdad... ...Daber Urbay... ...la voluntad siempre... ...en hacer el bien... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...en mi casa se siente una paz grandísima... ...desde el primer momento en que lo visitamos... ...yo nací de nuevo... ...para mí yo nací de nuevo... ...que lo visiten y que no esperen más... ...y quieren cambiar sus vidas... ...y que lo visiten y que miren que no es mentira... ...que es una realidad todo lo que usted nos dice... ...me ha ido supremamente bien... ...gracias a Dios... ...tengo mucho que agradecerle... ...y que Dios lo proteja... ...le vaya muy bien en todo lo que hace... ...y siguele ayudando a mucha gente que lo necesita también... ...yo en este momento tengo mucho que agradecerles... ...y a invitarles... ...a todos los que nos están escuchando en este momento... ...que se hagan presente para que lo visiten... ...que no lo duden... ...que usted es buen maestro... ...con la ayuda primero del Padre Celestial... ...y segundo pues... ...del maestro que nos vio... ...tenía mucha fe... ...y le puse mucha fe... ...lo primero que uno tiene que proponer... ...es mucha fe... ...porque sin fe no se logra nada... ...le sigo diciendo a toda la gente... ...a toda la gente que nos ve... ...a esta hora... ...en el canal CNC... ...que... ...venganos del profesor David Urbay... ...con toda tranquilidad... ...con toda... ...la... ...la... ...la autoridad que él tiene para... ...guiarlo por el buen camino... ...se que tiene algún problema... ...que tiene... ...inconvenientes de salud... ...inconvenientes económicos... ...cualquier clase de inconveniente... ...que necesita un consejo... ...donde el gran maestro... ...el profesor David Urbay... ...y aquí se lo soluciona... ...yo le manifesté a usted... ...muchas veces... ...de que yo no creía... ...en esas cosas... ...si fue así... ...fue muy benéfica... ...la ayuda suya... ...gracias a Dios... ...vamos a orarle al Señor de los milagros... ...todas y todos... ...para los negocios... ...para la salud... ...para que nos evite esta situación... ...tan crítica... ...tan tirante... ...tan avasalladora... ...tan dolorosa... ...tan incómoda... ...oremosle al Señor diciendo... ...Señor de los milagros... ...en tu presencia... ...venimos a hacer nuestra oración... ...nuestra fe te mira aquí presente... ...porque tú todo lo llenas... ...estás en todas partes... ...para que en todas partes... ...nosotros te busquemos... ...y en todas partes te encontremos... ...en todas partes te conozcamos... ...y en todas partes... ...te tengamos temor... ...en todas partes te alabemos... ...y en todas partes te amemos... ...estás dentro de nosotros... ...para darnos... ...y conservarnos el ser... ...estás delante de nosotros... ...para guiarnos... ...estás detrás de nosotros... ...para defendernos... ...estás debajo de nosotros... ...para sostenernos... está sobre nosotros para bendecirnos, está a nuestro lado para acompañarnos, está siempre con nosotros para inspirarnos, para fortalecernos, para trabajar con nosotros. En tu presencia venimos, pues, Señor de los milagros, a hacer nuestra oración. Que ella sea sencilla, humilde y sincera. Sencilla como la súplica del niño, humilde como la petición del pobre, sincera como la oración del publicano. Aquí estamos, Señor de los milagros, en tu presencia, pobres ante el rico, enfermos ante el médico, débiles ante el omnipotente, pecadores ante la santidad infinita. Queremos mostrarnos reverente para adorarte. Queremos que nuestros pensamientos todos sean para ti, que para ti sean todos nuestros deseos. Todos nuestros afectos, toda nuestra voluntad, todo nuestro entendimiento. Y que nuestra oración sencilla, humilde y sincera, Señor sea para gloria y alabanza tuya. Amén. En el nombre del Padre, que mejoren sus negocios, que le rinda el dinero, que consigan el empleo, que mejoren las ventas, que se acabe la escasez, que haya surtido, que haya comida, que haya abundancia, que haya pan, techo y abrigo, que se multipliquen los pesos, los peces y también los pesos, ¿por qué no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Daber Urbay, ocultista, consejero y mentalista, el que más años lleva en la región. Apoya el deporte, la cultura, en todas sus manifestaciones. Siempre en la lucha por el bienestar del ser humano. Daber Urbay, el magnífico. Daber Urbay, siempre la verdad. Daber Urbay, la voluntad siempre en hacer el bien. Daber Urbay. Daber Urbay. Dabere Urbay. Profesor Daber Urbay, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo me ha ido? Profesor Daber Urbay, paso a contarle lo siguiente. Estoy feliz por la obra, la labor que usted hizo. Me volvieron a reentregar a la empresa. ¿Se acuerda, profesor Daber Urbay, que una vez yo los llamé a usted en marzo, que le dije que me habían expulsado de la empresa porque me accidenté? Y usted me dijo, José Alirio, le voy a colaborar, voy a ver qué hago por usted, voy a hacer unas oraciones, voy a mandarle algo. Y usted me dijo, tranquilo, que todo le sale bien. ¿Se acuerda, profesor Daber Urbay? Que yo le dije, profesor Daber Urbay, pues yo confío en usted, porque yo sé que usted tiene un largo camino recorrido, una experiencia muy bonita. Y ahí estoy feliz, profesor Daber Urbay. Ya me reentregaron en la empresa. Espero los retroativos antes de diciembre con la ayuda de Dios. Y muy contento porque me he estado mejorando también del accidente. Y estoy muy agradecido con usted. Yo estoy ubicado en Ciudad Bolívar, barrio Los Tres Reyes. Yo en Manizales viví más de 30 años, donde lo conocí a usted en la 23, donde lo conocí a usted en Chinchiná, estuve en Pereira. Yo a usted lo he seguido por muchas partes toda la vida, más de 30 años. Usted mismo ha sido testigo de que, y me ha hecho unas obras muy bonitas, me ha colaborado mucho. Dios lo guarde, Dios lo bendiga. Estoy muy agradecido. Ahí le mando este video. Publíquelo para que la gente vaya de usted, para que lo siga, para que se hagan sus trabajos, que usted es muy serio y muy honesto en las cosas. Una feliz tarde, profesor Daber Urbay. Hoy, 10 de agosto del 2020, aquí en Ciudad Bolívar. Escuchen esta carta, Aries, Tauro, Géminis. Todos los signos. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Después de darle lectura y respuesta, toman un poquito de agua y sienten que en toda esta energía que le aconsejo yo a la persona que escribe o el agradecimiento que ella o él envíe, van a sentir ustedes que van a ser los próximos beneficiados. Cuando usted haya jugado un número al chance y no haya ganado y se dé cuenta que un familiar, un amigo, un cercano o alguien ganó, dele gracias a Dios y diga, el próximo puedo ser yo. Porque si se disgusta, ah, pero ¿cómo es que aquel ganó y yo no? No va a ganar nada. Pero si espera pacientemente, no se va a quedar esperando. Pero la impaciencia hace que la realidad se aleje. Porque la filosofía reza que el que espera y no se desespera, esperando no se queda. Pero también dice que el que espera y desespera, es porque esperando se queda. Vamos a leer la carta que dice. Con el más grande sentimiento de fe y mucha esperanza, confiado totalmente en su capacidad, le solicito su ayuda. Soy un hombre separado. Mi señora me abandonó, se encuentra en Chile. Afortunadamente estoy muy bien, afortunadamente está muy bien económicamente. Le manda a los hijos. Ellos me ayudan en lo que más puede. Pero en contra de la voluntad de la mamá. Pero a partir del otro año, por ahí desde junio, mis hijos se volvieron insoportables. Pelean entre ellos. El dinero no les alcanza. Es decir, muchas personas dicen que están consumiendo vicio. Y yo creo que eso puede ser verdad. Veo un cambio muy raro en ellos. Me tratan como si no fuera el padre. Y entre ellos ni hablar. Yo lo único que tengo es la mitad de un carrito viejo de trasteos. Y lo maneja mi hermano. Yo le ofrezco esa propiedad, la mitad de ese carro, a cambio de sus servicios. Señoros, ayúdeme atentamente a hombre desesperado que confía en Daber Urbay, el gran maestro mayor. Claro señor, yo le voy a decir. Usted va a pagar un tratamiento. Porque lo tiene que hacer. Pero lo que a usted le está pasando no es culpa de su señora. Ni es culpa de sus hijos. Ni lo que a ellos les está pasando y están viviendo no es culpa de ellos. Por eso es tan sumamente importante que soliciten un asesoramiento. Que pidan un consejo a alguien como yo que para muchos, porque no para todos, soy un consejero de tantos años. Pues habrá alguien que dirá que no sé, que no puedo, que yo con esta cara de gordilón y comelón, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a saber de ocultismo? ¿O qué voy a poder invocar espíritus? Pero bueno, lo he hecho durante más de 50 años. Hay un caso de brujería. Una mujer de nombre Rosalba del signo escorpión. La mamá llamaba María Blanca. Y no era blanca, era morena, era negra. Por dentro era el miro carbón porque era endemoniada, bruja. Leía las cartas, practicaba el tarot, hacía rituales. Una mujer desenfrenada y completamente loca por los jóvenes. Esa mujer le hizo un mal a usted para verlo solo, triste, aburrido y confundido. Como los hijos iban bien, esa energía que usted tiene ya con usted no puede hacer más, matarlo. Pero la salud suya sí es algo inquebrantable. Hay un acto de brujería. Usted puede reorganizar el hogar porque su señor está por conveniencia con quien está, más no por amor, porque le conviene, porque la trata bien, porque les ha ido bien. Pero el amor está hacia usted. El amor no ha terminado. Sus hijos pueden salir si están en el vicio ya. Claro que están comenzando, son novatos, son primíparos. Se pueden sacar básica. Pero todo lo va a hacer Dios. Y en el nombre de Dios le ofrezco mi ayuda. No me tiene que dar carro. No, 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 ni la mitad. Le va a dar un tratamiento, me lo va a pagar. Pero con lo que le voy a ayudar a usted y a su hermano, con el poder de Dios para que le vaya bien en el carro, para que gane, no mucho, porque tampoco le va a cobrar mucho. Es más, le garantizo, que a pesar de la situación que está viviendo hoy el país y el mundo, de aquí a diciembre usted y su hermano pueden estrenar carro. Porque su hermano es un hombre honorable. Es un hombre que no se queda con cinco centavos. Usted también. Usted procede de una buena familia. Tienen un buen genen. Un buen genen, perdón. Tienen una genética honorable de personas cristianas y católicas. Y sé que las almas benditas del purgatorio, especialmente la de su papá, nos va a ayudar. Y no solamente para este tratamiento, sino para muchos tratamientos, porque su papá pagaba con creces en vida lo que hacían por él o por sus hijos. Y ahora que está en esa dimensión desconocida, me va a ayudar a mí a sacar a muchas personas. Como usted va a salir de esa situación, así van a salir muchos de esas otras terribles, cruciales, inexplicables, crueles, satánicas, y horrorosas situaciones. Para que vean que da Berurbay lo que les dice a través de las almas del purgatorio, del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, de los santos ángeles y arcángeles, es una realidad. invóquenlos, piran, recen, oren, no se cansen de pedir. ¿Pedir qué? Sobre todo, que Dios les aumente su fe. Que ya con fe, ya quedamos a la puerta del cielo. Entonces, va a visitarme urgentemente, si puede hoy, que es Día del Señor de los Milagros. Pues este es un milagro, que mejor milagro no se podía esperar en el programa del Día del Señor de los Milagros. Un milagro porque en menos de tres meses usted estará totalmente cambiado, sus hijos se estará comunicando con su señora, y estarán haciendo renacer ese bendito amor que hay en sus corazones. Estaré atendiendo consultas hoy y mañana, y el martes también, martes 18. Vamos entonces, ya no nos queda tiempo, sino de los signos zodiacales, con calma, por favor. Vamos con Aries. Aries. No eches en saco roto, las palabras de alguien que te quiere bien, y que te dará algún consejo que te viene mucho mejor de lo que crees. Será algo bastante equilibrado, y que te ayudará a decidir lo que haces con un tema espinoso. Número de suerte, 975. Tauro. Tauro, todos los asuntos relacionados con la salud, tiene un aspecto muy positivo. Te vas a sentir con energía, y las noticias que te pueden dar, en este aspecto, son buenas. Por fin cambia algo, en ese sentido, y de ello vas a sacar, una buena lección. Número de serte para Tauro, 343. Géminis. Géminis. Tomarás la rienda de una situación que quizás has dejado demasiado tiempo en mano de otras personas, pero te das cuenta, Géminis, ahora que es necesario que la vigiles de cerca, aunque eso signifique invertir parte de tu tiempo libre. Número de suerte, 842. Cáncer. Cáncer, no te preocupes, si lo que te apetece es no hacer nada, porque también te mereces ese tiempo, de sentir que nada ni nadie, te van a obligar a moverte, o a hacer determinadas actividades. Lo que hagas cáncer, los demás, es problema tuyo. Número de suerte, 213. Leo, atención Leo, Leo, por fin tienes la oportunidad de hacer algo que te gusta mucho, y eso te da energía de sobra. Disfrutarás sin pensar en nada más, y podrás expandirte a tu gusto, en todos los sentidos. Aprovecha la jornada, para reconciliarte con todas esas cosas, que creías perdidas. Leo, Número de suerte, 487. Virgo, a pesar de que normalmente, llevas mucho orden en todo, no te quedará más remedio, Virgo, que admitir que te has equivocado, en algunos cálculos, en especial, en los económicos. No rechaces una ayuda que te puede venir, muy bien, saldrá todo mejor. Número de suerte, Virgo, 487. Número 39. Libra, Libra, afectivamente, no te hallas en una mala posición, pero vas a empezar a cambiar de criterio, en algún sentido, y ya no te va a apetecer experimentar, sino buscar una persona con proyección de futuro. Es una decisión muy acertada, en este momento. Número de suerte, 777. Escorpión, la tecnología te va a resultar fundamental para prestar atención a alguien que está lejos, pero aún así, escorpión, te guarda mucho cariño y te necesita. En ese sentido, te darás cuenta de que lo más importante es la comunicación. Número de suerte para escorpión, 431. Le recuerdo y le recomiendo que jueguen también el número invertido. Sagitario, disfrutarán mucho de unos ratos especiales con alguien, Sagitario, a quien quizás conoce poco o has conocido hace poco, pero que te interesa cada vez más. Lo cierto es que tu autoestima sube y tu seducción también. Puede ser algo que vaya en serio. Número de suerte, 332. Y lo pueden invertir también. Capricornio, Si no te apetece hacer algo, intenta negociar con tu pareja para evitar esa obligación. No será tan difícil y podrás hacer lo que más te apetezca. Si utilizas bien las habilidades sociales, irás a argumentos convincentes. Encontrarás Capricornio afecto. Número de suerte, 591. Puede ser 5951 o 159 que puedas jugar. O de esas mismas maneras Capricornio. Números jueguenos invertidos también. Acuario, Ahorra esfuerzo Acuario y busca los momentos idóneos para descansar sin bulla o gente que pueda alterar tus nervios. No estarás en tu día. Ideal para aguantar a personas bulliciosas o que no te caigan bien. Estás en tu derecho. Número de suerte, 882. Pisces, Atención las personas de Pisces. Insistir en un tema con una persona no te conviene. Ser excesivo o excesiva y robarle demasiado tiempo contándole algo que no le interesa. No te va a dar el resultado que anhelas y puede que pase de ti. Ojo con ese sexo que a veces te permites. Número de suerte, 212. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que Dios les bendiga. No olviden el número para separar su cita y tenerlo por ahí anotadito pero en cualquier momento puede necesitarme y Dios les serviría con mucho gusto. 311-390-2594. Tomen el agüita. Un millón de gracias. Dios les bendiga. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor Honoris Causa en Metafísica, Parapsicología y Ciencias Afines Taber Urbay quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita ya. Teléfono 311-390-2594. Taber Urbay. Taber Urbay. El poder de la fe. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira. En YouTube como canal CNC Eje Cafetero. En Instagram como canal CNC Regional. Y en Twitter como arroba CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente.